¿Qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Linares, como ya saben estamos modiando y pues el día de hoy les traigo una paquetería que la verdad a mí en lo personal me gustó mucho. Es una paquetería de puros efectos, transiciones, títulos, iconos, tiene un montón de cosas y solamente funciona para los usuarios de Final Cut. Entonces si tú eres un usuario que edita en Final Cut, quédate a ver este vídeo y pues creo que va a valer la pena. Entonces todas las animaciones que vayan a salir en este vídeo pues bueno son de esta misma paquetería. Creo que está muy interesante porque son un montón, son más de 2000. Ok, entonces obviamente no vamos a ver todas pero quiero enseñarles todo lo que se pueda hacer con esto. Ok, entonces amigos si a ustedes les interesa pues no se despeguen de sus asientos y comenzamos. Ok amigos pues bueno regresando al vídeo acaban de ver una introducción mucho más pequeña obviamente de la que yo tengo o que la que normalmente uso. Pero pues bueno esta es una introducción, un intro vaya que lo hice en esta paquetería. Miren un montón, ahorita se los voy a enseñar pero pues bueno ese es algo que hice rapidísimo. Entonces bueno vamos pasándonos a pues ahora sí que a Final Cut para que vean de lo que estoy hablando. Entonces aquí ya en Final Cut me voy a ir a lo que son pues los títulos y todos los efectos. Son estos de aquí, son estos tres que son gráficos, íconos y títulos. Ok, pero también tiene lo que son las transiciones. Tiene un montón de transiciones. Entonces digo me volví loco al momento de seleccionar uno para ustedes, para que vieran cómo funciona. Entonces lo que quiero que vean por ejemplo ahorita rapidísimo pues vamos haciendo alguna pues algún cambio, algún cambio de pues de animación. Por ejemplo viene este de aquí, viene estos de aquí que son introducciones. Pero pues bueno quiero usar este. Vamos a usar este aquí rápidamente y quiero cambiarle. Vamos viendo la animación. Ahí está. Entonces yo lo que quiero hacer es cambiarle. Quiero poner mi logo por ejemplo. Entonces al momento de seleccionarlo pues me sale esta barra, esta parte. Y aquí es donde podemos hacerlo todo. Yo por ejemplo voy a, quiero poner mi loguito. Puede ser el de color vainilla que es de mi marca de bodas o puede ser el de pues de bodeando. Ok, este no se va a ver porque está en blanco. Vamos a cambiarlo al negro. Ahí está. Ok. Entonces todo esto es modificable. En realidad yo ya he utilizado otro tipo de paqueterías y no me han gustado porque a veces es complicado modificar todas las animaciones. No sé, hay algunas que en realidad no sé por qué es tan complicado cuando debería ser lo contrario. Y en cambio esta es bastante fácil de usar. Ok, entonces por ejemplo aquí mi logo salió pues un poquito más grande. Yo lo voy a hacer un poquito más pequeño para que quepa. Y le voy a cambiar, no sé, aquí mi página, que sea bodeando.com. Entonces ahí está. Y listo, no. Entonces ya está mi logo y mi intro, no, no mi página. Pero a lo mejor dices yo no quiero el azul. Yo quiero que sea un color pues no sé, quiero que sea rojo, no. O sea, el color que tú quieras. Yo lo voy a dejar como ese tipo de, pues así, este de aquí no importa que sea rosita. Pero pues bueno, ahí está, ¿no? Como les digo, todo es modificable y creo que está muy, muy interesante. Este viene siendo un intro. ¿Qué más tiene? Tiene pues, tiene introducciones, tiene lo que son tipo los títulos, pero con tipografías, ¿no? Todo esto, por ejemplo, que sale con una, pues una foto, pues obviamente nosotros podemos ponerle una foto o un video. ¿Qué más tiene? Tiene fondos, ¿ok? Fondos animados. Que eso es algo que en Final Cut dices, bueno, ok, quiero utilizar un fondo rápido, ¿no? Para un trabajo o algo así. Y en Final Cut es muy limitado, ¿no? Lo que trae, pero pues bueno, ya tienes un montón, ¿no? Es un montón de fondos que trae. Tiene pues animaciones para nuestras redes sociales. Que estos yo los voy a estar utilizando próximamente en todos mis videos. Porque se me hacen muy fáciles. Y digo, ya no quiero estar haciéndolos en After Effects, ¿no? O en Motion de Apple. Entonces, ya están, ¿no? Ya están rápido y pon y pega, ¿no? ¿Qué más tiene? Tiene un montón de cosas. Tiene para redes sociales, Instagram, Facebook, Snapchat, ¿no? Tiene un montón de cosas que podemos hacer. Que como se los comento, todos estos yo los voy a estar poniendo próximamente. Estos, por ejemplo, que son como para gráficas y presentaciones. Pues puede servir, ¿no? Esto sirve mucho para videos corporativos o algo así. ¿Qué más tiene? Pues obviamente tiene más animaciones, ¿no? Que aquí está poniendo como si fueran para computadoras, celulares, cosas, ¿no? Instrumentos electrónicos. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Tiene, pues, más animaciones, ¿no? Que son iconos que nosotros podemos poner a lo mejor aquí rápido, ¿no? Pluc, 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 pluc. Ok. Híjole. Tiene un montón de cosas. Introducciones y bla, 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 bla. Que ya lo dije, ¿no? Y las transiciones que también creo que hay algunas que están padres. Sinceramente hay otras que no. Pero, pues, bueno. O sea, hay de todo, ¿no? Tienes un montón que, de hecho, pues, no supe tampoco como qué poner en mis trabajos. Y, pues, bueno. Hice dos presentaciones ahorita, por ejemplo, para bodas. Que, pues, podrían funcionar, por ejemplo. O sea, las voy a poner aquí. Una lo hice de fotografías. Que ahorita se están utilizando mucho. Que son rápidas, ¿no? Tú, 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 tú. Pues, bueno. Tú puedes hacer una presentación rápido para tu Instagram, ¿no? O para tu Facebook. Y, pues, bueno. Aquí está, ¿no? Yo escogí las animaciones, las transiciones. Y, pues, bueno. Creo que quedó muy bien. Y, pues, bueno. Esta es una presentación. A lo mejor tú eres un fotógrafo. Pues, bueno. La puedes hacer rapidísimo, ¿no? Ahora vamos viendo algo en video. Porque también hice algo en video. Entonces, por ejemplo. Aquí está. Y no me tardé tanto, ¿no? Simplemente es usar los clips, ¿no? Y estar buscando los que a mí me pueden llegar a gustar. Y, bueno. Usé mucho. Son los que son de... ¿No? Que está padre. Entonces, tú lo puedes hacer, obviamente, aquí en Final Cut. Entonces, amigos. Esto es, pues, la paquetería, ¿no? De hecho, les voy a dejar rápidamente. Aquí está la página. Tiene un costo de 59 dólares. Que en pesos mexicanos viene siendo como entre 1,200, 1,300 pesos. No se me hace tan alto para una paquetería que tiene más de 2,000 efectos. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden checar rápidamente todo lo que contiene. ¿Ok? Todas estas aquí vienen en su página. Aquí están todas. Obviamente, no podía haber... No podía enseñarles todas. Por obvias razones. Pero ustedes pueden checar aquí todas, ¿no? De hecho, hay un video donde ustedes pueden estar viendo qué hace cada una. Pues, bueno. Chequenlo, amigos. Si les gustó esta paquetería, pues, aviéntense, ¿no? Entonces, amigos. Pues, bueno. Si les gustó también este video, pues, ya saben. Compartan. Denme mi like. Suscríbanse. Y, pues, nos vamos a estar viendo en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!